Música Puerta abierta Y en un acto emotivo desarrollado en el Parque Recreativo Nueva Loja, la Alcaldía del Lago Agrio a través de la Unidad de Acción Social y otras entidades se vistieron de azul para celebrar el Día Mundial del Autismo. En el Parque Recreativo Nueva Loja, Lago Agrio se vistió de azul para conmemorar el Día Mundial del Autismo, con el apoyo del municipio del Lago Agrio, de la Secretaría Técnica de Discapacidades y del MIES. Como ciudadanos, si hablamos de equidad, si hablamos de igualdad, prepararnos y saber cómo identificar, cómo visibilizar una persona con autismo. Son personas súper especiales, súper inteligentes, por lo tanto, tenemos que nuestro cantón y provincia visibilizar y tenemos muchas instituciones que estamos comprometidos en trabajar en bien de todas estas personas con discapacidad. También se resaltó el aporte del municipio del Lago Agrio para las personas con discapacidad. Nosotros, desde el municipio, hemos trabajado bastante por los sectores prioritarios. Más de un millón seiscientos mil dólares se está invirtiendo. Más del 10% que establece la ley. En este ambiente de cordialidad y alegría, ellos cautivaron al público con sus actuaciones al conmemorarse el Día Mundial del Autismo. Más del 10% que lo encontramos y nosotó el mayor Lotus. Más del 10% de mujeres, tan 104% de mujeres y avoid cómo atacar las personas con discapacidad Gracias.